12 del día, 7 minutos y como cada jueves tenemos este momento en tu conexión matinal que bien sabemos que nos sintonizan no solamente en Chile, desde Italia nos escribe en México y así por nombrar también un montón de países que en este momento quieren conectar con él, Alejandro. Así es y lo esperan mucho, yo sé que sí, está ya aquí en el estudio. Un fuerte aplauso para el numerólogo de Chile, Alejandro Ayun. ¿Cómo estás? Bien, 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 con esta energía. Primero, dando la noticia de que el día 17 ingresa la Superluna. La Superluna, ¿qué es eso? Exactamente, la Superluna es una luna que trae una energía potencialmente muy activa. Y como repercute en nosotros. Y está hoy día conectada con una cuadratura que tiene que ver con Aries, Libra, Cáncer y Escorpión y cuando se forman esas cuadraturas es como esto, que es algo demasiado rígido, tenso. Es probable que sientan el efecto de la Superluna en algún momento como una pesadez o como una exigencia muy grande o como que se van a sentir un poco abrumados, cansados o un poco así como que vamos a ver el ambiente un poco tenso. No hay que olvidar que la cuadratura tiene que ver con la autoexigencia también. Aparte que cada uno de estos signos representa precisamente un elemento, por lo tanto están los cuatro elementos en una cuadratura en relación a esta Superluna que tiene una energía potencialmente muy activa y que eso hace precisamente de que probablemente en algunas partes se agiten ciertas situaciones o sea un poco tormentoso algún proceso, pero que es algo que transitoriamente lo que hace es como generar un reordenamiento o un equilibrio pero sin que sea menor lo que eso pueda provocar, lo que eso pueda generar, digamos. O sea, es como cuando uno con la Superluna es capaz de poder visualizar cosas que en una luna normal no lo hace. La Superluna siempre tiene eso de poder, por ejemplo, en las noches, poder visualizar cosas que ve más allá de lo que comúnmente uno ve porque la luminosidad es muy intensa. Entonces también se genera eso, el poder ver, percibir, captar situaciones sensoriales que precisamente van a poderse percibir en algunas situaciones. Lo que sí recomiendo es que a las personas que tienen niveles de hipersensibilidad muy grande en su estado anímico, emocional, físico y mental, traten de buscar una manera de adoptar alguna terapia de relajación porque por lo general la Superluna es como que a uno le inyectaran un golpe vitamínico. Un shock. Claro, entonces imagínate a las personas que están como muy activadas, eso les genera una activación mucho más grande. Entonces obviamente que también el sistema se altera un poquito. No hay que olvidar que gran parte de esto repercute en nuestra parte emocional. La luna tiene que ver con nuestra emoción. ¿Y por qué? Bueno, porque como la luna tiene que ver con el cómo regir el devenir de las aguas, entonces gran parte de nuestro cuerpo está constituido de agua. Más del 75%, o sea, el 75% de nosotros si no estrujaran sería pura agua o líquido. Entonces eso genera esta alteración o esta emotividad o emocionalidad muy intensa. ¿Vamos a andar un poco más nostálgico? Sí, vamos a andar un poquito más así como que de la nada, con un poquito de pena por alguna situación que nos va a afectar un poco más de lo común. Lo importante es tener la capacidad emocional de saber gobernar eso. Ahí está la definición entre lo propio y lo que es lo natural. Es natural que por la super luna nos sintamos un poquito más motivados, más encendidos, más así como, sobre todo en la noche. Probablemente algunos de ustedes no van a poder dormir como quisieran, porque obviamente el sistema se va a activar y van a dormir menos horas o se van a desvelar. También es muy importante ver las personas que están en un estado de vitalidad por debajo de lo que esencialmente se está para poder potenciar un poco eso, porque la super luna también puede que ayude a subir los niveles a un rango un poquito más alto. Eso haga que, por ejemplo, a las 3 de la mañana, tanto de hoy día como de mañana, muchos de ustedes como que de la nada se despierten por la luz, como que van a despertar así como no sabiendo por qué. Bueno, avísenle que eso es normal, porque la super luna genera una activación en el sistema, digamos, de nuestra emocionalidad y activa también el subconsciente y eso nos va a andar trayendo un poquito así como más alerta. Entonces, entre cualquier cosa vamos a estar como así. Te quería preguntar, Alejandro, porque claro, nos hablaste que iba a ser un proceso medio sensible, que quizás algunas personas iban a estar ahí medias irascibles también, pero es un periodo de super luna que nos podría favorecer o ayudar en qué tipo de procesos, o es mejor guardarnos hasta que esto ya pase un poquito. Bueno, la super luna en sí nos puede ayudar en el sentido de que, como dije, vamos a ver más allá de lo que comúnmente nos vemos, vamos a percibir cosas que por lo general no somos capaces de percibir, vamos a tener esa capacidad de un poco también activar y de potenciar y fortalecer nuestra intuición, nuestra percepción. Entonces, a muchos les va a servir como decir, es que yo tenía el olfato de que algo estaba pasando y me acabo de dar cuenta que era verdad lo que yo pensaba. Entonces, como que se va a aclarar. Por eso digo, cuando hay una super luna, lo que hace es que uno puede ver, sobre todo en los campos, uno puede ver más de lo que comúnmente cuando la luna llena está, que uno ve lo que tiene que ver, pero un rango muy limitado. Esto es como que el foco fuera más fuerte. Entonces, se ve más en la noche. Y probablemente en el mundo, en todo el mundo, nos vamos a enterar de cosas que se van a revelar porque la super luna va a ayudar a que se revelen cosas que están un poco ocultas, sobre todo en la emocionalidad. Ya, como que de repente vamos a enterar de un chisme por ahí, de que algo pasó y no teníamos idea y la super luna sacó a la luz, digamos, eso que estaba en la oscuridad y que estaba escondido por ahí. Y que de repente la super luna se metió por donde sea y un rayito dio la luminosidad suficiente. Y también habías hablado de los elementos. Los elementos, los elementos de la naturaleza. Sí, sí, sí. Cada signo está afectado por un elemento, está conectado con un elemento y es lo que vamos a revisar precisamente ahora, digamos, con respecto a eso. Y el primer elemento es... Fuego. Fuego, vamos a ver. El elemento fuego tiene mucho que ver con los signos de Aries, con lo que tiene que ver con Leo y también con Sagitario, que son signos muy intensos que tienen que ver con la paz. Con la dedicación, con la forma de ver, de pensar y de sentir las cosas, pero desde un punto de vista muy apasionado, muy hormonal, muy intensificado, ¿ya? Ya. Y que tienen una capacidad también de mucho protagonismo, ¿ah? De ser muy... Es como el fuego que genera toda una situación de potenciar, fortalecer y optimizar a esos signos para que pueda precisamente tener una conexión de protagonismo, de guiar, de comunicar, de expresar, de dirigir, de conducir ciertas situaciones. Entonces, en este periodo, estos signos, el signo fuego, está precisamente en un momento en que la activación de todo esto es como similar a un volcán que está dormido, pero que en cualquier momento puede despertar y eso le puede generar una situación muy intensa y que tienen que saber regular, que tienen que saber dirigir y conducir para no provocar, digamos, un estallido que pueda generar un desastre muy grande. Entonces, se les va a pedir de que actúen con mesura. Vamos a ver cómo van a estar. Ah, mira, una cosa importante para estos tres signos que tienen que ver con el elemento fuego es que hagan uso de una comunicación clara, precisa y concisa. O sea, que no se vayan tanto por las ramas, que no le den tanta vuelta a la cosa. Hay situaciones en las cuales la comunicación va a ser muy importante en el proceso para poder estar mejor, sentirse mejor, pero también de poder entender cómo armonizar, cómo generar una dinámica más favorable. Incluso también habla de un momento en que van a tener que, en este proceso que estamos viviendo de esta superluna, un poco guiar el tema de la alimentación, no solamente física, sino que de qué me estoy alimentando emocionalmente, de qué me estoy alimentando mentalmente, cuántas cosas estoy digiriendo que en realidad no me están haciendo bien. Entonces, tengo que ser más selectivo en ese sentido. Por otro lado, también, este elemento tierra dice que hoy día, para estar mejor, nada lo va a estar en estos signos de lo que no lo esté el corazón. Pero el corazón dice que para estarlo, en este periodo, no hay que mezclar sentimientos, porque por mezclar sentimientos se pueden enredar en situaciones poco favorables. O sea, una cosa es que el corazón esté bien. ¿Cómo el corazón va a estar bien? En virtud de la tranquilidad que yo le dé, la seguridad que yo le genere y la estabilidad que yo le provoque. Pero para que eso resulte, no estés mezclando sentimientos, porque a veces por mezclar sentimientos es lo que se llama corazón de abuelita, o corazón muy blando, en fin. Entonces aquí la vida dice que la posibilidad de que este elemento, el elemento fuego, que tiene la intensidad de poder vivir en razón de lo que la pasión le permite y de poder entonces protagonizar cosas muy importantes, también dice que hoy día hay que saber escuchar el corazón, porque este les va a ayudar a conducir todo hacia algo mejor, pero sin cruzar sentimientos. Y por último dice que este signo está en, o sea, perdón, este elemento, o sea, fuego, perdón, está en un proceso en que para estar mejor también dice que hay que saber cultivar la paciencia, no se apuren, no se aceleren, no están para eso hoy día. Pónganse las cosas con calma, vayan paso a paso, ¿ya? Y vuelvo a insistir, no cultiven la paciencia por ahora, el respeto, el sigilo y la prudencia ante lo que estén pensando, sintiendo o haciendo, porque aparece que por ahora no depende de ustedes el poder avanzar hacia algo mejor, sino que depende de cómo el tiempo les dé la posibilidad porque eso pueda suceder y por eso dice que hay que saber escuchar el corazón para poner lo que corresponda y también estar dispuesto a comunicarse o a expresarse o a manifestarse o a poder hablar o a poder de alguna manera conectarse con esta dinámica de lo sano y lo saludable, porque también dice que hoy día hay que estar en lo sano y lo saludable, que en lo sano y lo saludable que tu corazón esté mejor. ¿Cómo hacer que tu corazón esté mejor? Teniendo la paciencia para avanzar paso a paso ante cualquier propósito o objetivo que quieran alcanzar. Maravilloso entonces. Son los signos de fuego. Vamos a hablar ahora de los signos de tierra. De tierra. Bueno, los signos de tierra está Tauro, está también Virgo y está Capricornio. Los signos de tierra por lo general son signos muchos que tienen que ver con el trabajo. Son muy trabajólicos. Tienen mucho que ver con el cómo la situación material les da la posibilidad de sentirse seguro y con los pies bien puestos en la tierra, porque cualquier cosa que los eleve un poco ya se empiezan a sentir un poco como inestables. Entonces los signos de tierra que tienen la capacidad de poder ser los que cultivan, los que están preocupados porque todo lo que se haga en el trabajo que hay que realizar esté todo bien claro, bien preciso, bien objetivo, tienen una conexión impresionante con todo lo que es tangible y posible y también con esto de poder tanto profundizar en las cosas como también escalar a lo más alto, pero también ser muy constante en su manera de pensar, de sentir y de vivir. En este tiempo, mira, se les dice de que para poder, eso es la prosperidad, que para poder prosperar a razón de poder estar mejor de lo que a futuro le permita una cosecha abundante, hoy día están en un proceso como de preparación, se están preparando porque el terreno esté acondicionado para que eso ocurra. Entonces, hoy día es como que están preparando el proyecto de su vida, están preparando la idea, están preparando el proceso hacia donde quieren dirigir y poder invertir sus recursos, están en un momento así como de pensar, analizar y evaluar cuánto de lo que estoy haciendo, pensando y sintiendo realmente me va a ayudar a que esto de prosperar sea posible. Incluso habla de un periodo de planificación, ojo, que para los signos de tierra, para quienes quieran ser papás o familia en realidad, más que papá, está la posibilidad de que ahora la energía está dispuesta para que eso pueda ocurrir y se tienen que concentrar porque eso así se dé, ¿ya? Y intencionar porque así ocurra. Entonces, estar en un muy bien pie por si algunos por ahí, alguien por ahí dice, sabes que yo quiero ser mamá o quiero ser papá o si queremos tener familia, entonces le dice, ya, ahora está el momento para poder hacer que ese deseo se pueda instalar como algo real y se tenga que trabajar todo aquello que lo haga posible, ¿ya? Ya. También estar en un periodo en que para poder estar mejor la tierra, llega un momento en que uno tiene que analizar si esta tierra en la que yo estoy cultivando lo que estoy haciendo o construyendo lo que quiero proyectar o generando lo que quiero sostener, tengo que ver si realmente está en condiciones para que eso pase o no, porque eso significa de que para que nazca lo que al nacer me dé la posibilidad de sentir la felicidad de poder conectarme con aquello, para que no se aborte la posibilidad, para que no se anule el proceso, para que no se debilite esa situación, hay que dejar que se termine lo que no lo haga posible, hay que cerrar el ciclo y terminar la etapa de lo que no lo permita, ¿ya? Entonces, el elemento tierra está en un momento de ave fénix, ¿ya? Eso es, de renacer de la ceniza, pero no olvidar que para que la ceniza se dé, hay que quemar todo lo que no lo permita, aquí en Chile antiguamente eso se llamaba barbecho. ¿Barbecho? Sí, es que después de una siembra de algo se quemaba todo lo que era la siembra anterior y la ceniza servía mucho para retroalimentar la tierra, pero para prepararla de otra manera para otro tipo de siembra, por ejemplo, se sembraba trigo, salía el trigo, se cegaba el trigo, ¿ya? Y después de ahí ya cosechado el trigo, todo lo que quedaba en el terreno se quemaba para después de ahí poder sembrar otra cosa, ¿ya? Claro. Y la tierra quedara preparada, entonces, se está en ese proceso, ¿ya? Y por otro lado, ah, mira, dice que gracias a eso, a que este renacer se va a dar, a que esto determinar una etapa, concluir un proceso, finiquitar un periodo y que no es menor, porque imagínate qué pasa cuando tengo que dejar morir, algo a lo cual yo me apegué tanto, pero la generosidad de la muerte es impresionante, porque cuando, aunque no lo creamos, ¿por qué es tan generosa la muerte con nosotros? Porque nada pasa sin que esté tipificado porque así sea, o sea, sin que esté sincronizado porque así se ve. Ahora que nosotros alarguemos la agonía de una situación, que no queramos dejar morir algo porque estamos muy aferrados a eso, eso es otra cosa, eso es otra cosa y así también se demora todo lo demás. Entonces aquí dice que lo que tenemos que hacer es que más que estar pendiente de encontrar la luz al final del túnel, porque eso es peligroso porque puede ser un camión o puede ser la muerte, entonces dice no busque la luz ni nada al final del túnel, no, busque la salida del túnel porque aquí dice que hay que buscar la salida del túnel y cómo encontrar esa salida, dice que cultivando algo que es fundamental y que es lo más fundamental que hay que saber cultivar en este tiempo el amor propio, la dignidad, la autovaloración, el aprecio por uno mismo, el saber creerse el cuento de que yo soy capaz de poder sobrepasar situaciones con la inteligencia que tengo y con la capacidad y la fuerza que tengo para poder resolver y solucionar esto de dejar morir para que nazca lo que al nacer me llene de felicidad, porque esto es felicidad, me llene de luminosidad, de felicidad y eso pueda potenciar también esto que es la dignidad de uno y el amor propio de uno. Lindo el mensajito para los elementos tierra y continuamos avanzando, pero antes de seguir avanzando, recordarles que el código QR que aparece justo aquí debajito a un costado nuestro, usted va a poder escanearlo y así dejarle todas las preguntas a nuestro queridísimo Alejandro Ayun e incluso también vamos a poder recibir llamadas en un momento. Nos vamos y nos adentramos al elemento aire. Aire, el aire que tiene que ver con el estado mental, con todo lo que tiene que ver con la mente y ahí está Géminis, está Libra y está también Acuario, que son signos que tienen que ver con la mente, con la inteligencia, con la capacidad de cómo pensar y de cómo gestionar la vida, pero desde el pensamiento, desde el razonamiento, desde la coherencia, desde la actitud, pero también de esto de estarse enrollando, de esto de estarle dando vuelta y vuelta a las cosas, así como sin parar. Entonces, ¿de qué depende que estos signos estén mejor? de que su estado mental lo esté. ¿Cómo hacer que el estado mental lo esté en este periodo? Traten de buscar cosas nuevas, traten de innovar, traten de ir por algo diferente, traten de no desgastarse mentalmente y no estresarse mentalmente dándole vuelta a lo mismo, si ven que eso ya no está dando lo que debería dar. Dispónganse a abrir la mente a nuevas experiencias, dispónganse a abrir el estado mental a una nueva actitud, a un nuevo comportamiento. También sería interesante que en vez de volverse loco, háganse los locos, pero no se vuelvan locos, pero sí háganse los locos. Y en ese proceso, incluso dice, mira, de que el estado mental va a estar mejor si están dispuestos a romper con aquello que no se lo está permitiendo, que rompan con aquello que no se lo está sosteniendo ni manteniendo ni ayudando a proyectar. La ruptura es fundamental en este periodo, o sea, no estén pensando en andar buscando una salida, porque la salida que van a encontrar va a ser súper larga y se van a demorar quizás cuánto tiempo en tomar el camino correcto. Hoy día, la posibilidad de estar mejor, según lo que ahí dice, eso simboliza siempre de que la crisis tiene que ver con el crecimiento. Para poder crecer, nosotros vamos rompiendo en la vida con aquello que nos permite precisamente avanzar hacia algo mejor, pero también tiene que ver con el desarrollo. Una cosa es crecer y eso tiene un límite. Yo crecí hasta donde crecí, no voy a crecer más allá, pero sí me puedo seguir desarrollando, sí puedo seguir, digamos, de alguna manera madurando, sí puedo seguir avanzando en otro aspecto. Entonces, también habla de eso, de que qué es lo que me está estancando y no me permite avanzar como yo quiero algo que me está limitando. ¿Qué me limita? Mi manera de pensar y ante eso tengo que tratar de evitar de que eso me esté boicoteando. ¿Cómo evito que mi pensamiento me boicotee? Bueno, seguirle dando a la vuelta lo mismo cuando yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que romper con situaciones que no me están ayudando a estar mejor, pero ando buscando una salida para no complicar. Por otro lado, también dice que es el momento de que estos signos necesitan tener una altura de mirar. Eso implica como mirar todo de un punto de vista distinto, eso implica buscar la manera de poder pensar desde un modo más objetivo, desde una forma mucho más precisa y de una manera mucho más tajante. Entonces, aparece eso. Es como, ¿cómo lo haría? Hay que imaginarse que estos signos tienen que pensar cómo lo haría una persona de 80 años si tuviese la oportunidad de volver a la edad que yo tengo. Con más experiencia, con más calma. Exactamente, con más conocimiento, con más exactitud, con mucho más prudencia, con mayor determinación. Porque obviamente las personas mayores ya tienen mucho más sabiduría y tienen mucho más perspectiva de vida en ese sentido porque ven las cosas desde otra manera. Y también, sin olvidar, el factor tiempo. Porque también es importante considerar que una de las cosas más relevantes del ser humano es el tiempo porque podemos tener todo pero si no tenemos el tiempo suficiente para poder gozar de todo lo que tenemos y el tiempo se nos está acabando y no lo estamos aprovechando, ahí está la dinámica. O sea, hay que saber aprovechar, hay que saber disfrutar, hay que saber valorar y hay que saber invertir el tiempo. Eso es lo único que el tiempo quiere. Lo que más, es lo que el tiempo espera de cada uno de nosotros para que todo lo que la vida nos pueda dar tengamos la disposición y la motivación hacer esas cuatro cosas. Y por último, aparece de que para estar mejor hay que zanjar cosas que no nos están ayudando a que eso ocurra y eso implica hacer cambios radicales en nuestra vida. Aquí aparece de que van a tener cambios radicales que a lo mejor puede ser que algo tajantemente termine o inesperadamente, repentinamente, de un vuelco hacia lo que yo no pensaba pero siempre hay que mirarlo como algo que me va a beneficiar porque eso habla del beneficio de poder estar mejor pero asumiendo de que algo tajante se tiene que dar para que eso ocurra. Y puede ser que una relación se corte de un momento a otro, puede ser que un trabajo cambie radicalmente a otra cosa o puede ser que algo en mí se tenga que, por ejemplo, puede ser que más de alguno se tenga que operar. Pero ponga la energía en la operación para decir yo quiero que al momento de operarme todo lo que me llevó a estar así también se corte de raíz porque muchas personas a veces cuando se van a operar no decretan que la operación también se corte todo lo que me ha hecho daño y que me llevó a estar en este estado porque es un estado que llegó a donde está porque algo emocionalmente no cortó cuando debería y el cuerpo lo asimiló y lo terminó enfermando. Entonces también cuando uno va a ese estado es como... Ir con esa predisposición y pasa de repente personas se operan y vuelve a proliferar el mismo diagnóstico, claro. Es como cuando se toma un remedio, tome el remedio acá, no haga eso de llegar y tomar el remedio y así, no. Ponga el remedio acá, póngalo en la mano, haga esto así y dígale al remedio que todo lo que tiene que hacer con tal de que yo esté mejor se cumpla y cárguelo con energía y se va a dar cuenta que el remedio va a ser lo que tiene que hacer. Intencionarlo. Yo siempre le digo al remedio mata todo lo que tengas que matar menos a mí. Sálvame, claro. Vamos con el siguiente elemento de la naturaleza y el último agua. Agua, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con toda nuestra manera de sentir la emotividad y reaccionar frente a las situaciones de manera adecuada desde lo que el corazón, el sentimiento, el afecto, las emociones, las sensaciones y el amor nos permitan y para eso tenemos que tener entendido de que el corazón nos evoca mucho lo que tiene que ver con lo que yo siempre he dicho con el recordar, donde re extraer algo hacia acá, pero recordar es desde el corazón. Entonces recordar viene de ahí, traer algo desde el corazón a la mente y por eso cuando recordamos suspiramos porque nos da la nostalgia o lo que sea. Entonces hoy día este elemento agua nos va a invitar a que todo lo que tenga que ver con el corazón lo que dije de antes. Actuemos en razón del corazón pero sin mezclar sentimientos. ¿Ya? Para que así lo que nos pueda afectar a razón de lo que vamos a sentir nos permita reaccionar de manera coherente, de manera razonable y ahí se necesita de lo que se llama inteligencia emocional. Entonces hay que saber tener esa inteligencia emocional que tiene que ver con la conjugación entre lo que es lo propio y lo natural. Es decir, ¿es natural que a mí me dé pena por lo que me está pasando? Sí, ya, es natural. Pero no puedo dejar que eso gobierne mi vida y ahí es donde viene lo propio. ¿Qué es lo propio? Que yo tengo que ponerle la coherencia y el razonamiento para que eso no me invada y eso no me haga actuar de manera equívoca. ¿Ya? ¿Qué signos están ligados al elemento agua? Pisis y... Sí, está cáncer, ¿ya? Está escorpión y está piscis, ¿ya? Y que ellos son muy sensibles. Por eso, de repente, cuando la gente dice no, pero no, ¿por qué son así? Porque están conectados con la emotividad, están conectados con esa parte así como de la intensidad pero desde el punto de vista emocional, así como los signos de fuego están estimulados por la pasión y por el protagonismo y por ser líder y todo eso, ellos están desde lo mismo pero desde la zona de lo que tiene que ver con sentimientos, afectos, emociones, sensaciones y eso lo hace mucho más proclive también a vivir momentos de... Como por ahora, estos van a ser los signos que van a estar un poco más afectados por esta super luna porque son signos de mucha agua de la cuenta de los piscianos y aparte que Pisi está en este proceso transitando por Saturno entonces Saturno está encima ahí y cuando Saturno está ahí desde hace un tiempo a esta parte Pisi como es un agua muy profunda porque los signos están divididos por elementos pero ponte tú cáncer es el agua de arriba el agua donde se refleja la luna donde todo navega donde todo se da y todo eso después viene escorpión y escorpión es el agua intermedia es como el agua de los pantanos agua que está entre medio por ahí en alguna parte y Pisi es el agua profunda donde nadie puede llegar donde es difícil llegar a esas aguas y por eso es muy difícil llegar a la emotividad de una persona que es pisiana porque tienen una capacidad de ver lo que el resto no ve porque las otras aguas son más prístinas son más claras pero la de ellas es un agua que está abajo así viene al fondo del mar pero ojo como está Saturno hoy día ahí Saturno es el que está sacando todo a la luz y por eso estamos sabiendo tanta cosa y todavía falta por saber entre más nos acerquemos a agosto ojo más cosas vamos a saber más situaciones vamos a ver lo que me preocupa es eso sí que como vamos a entrar en un periodo en que ya empieza a devolverse nuevamente Plutón a Acuario ¿te refieres a agosto del 2025? sí pero resulta que ahora está empezando a devolverse porque estaba retrogrado o sea retrocedió un poquito Plutón retrocedió a Capricornio como el siglo que viene después de Capricornio en Acuario Plutón va a volver nuevamente a Acuario por 20 años pero al volver va a dar un impacto en algo porque Plutón es el planeta de la muerte que tiene que ver con las grandes transformaciones de la humanidad con los grandes cambios que la humanidad tiene que hacer durante 20 años para poder generar un nuevo proceso de vida por los siguientes 200 años y algo entonces hay todo un trabajo que se va a dar de aquí al 2027 que no es menor eso está pasando como humanidad les leímos ya los elementos todavía no ah mira para estos signos dice que hoy día ah bueno simple no cargar con mochilas ajenas no dejarse amarrar por situaciones que no convengan cuidado con esto de estar firmando por tratar de ayudar a los demás o de avalar a los demás porque ahí se van a meter en algún problema y se van a sentir amarrados por mucho rato o sea aquí dice la vida que es mejor decir no dígale que estoy durmiendo no hay nadie no hay pan duro estoy durmiendo por otro lado dice que se tienen que preparar ah mira que bueno eso dice que hay que prepararse porque viene un momento ya luego en que van a tener que emigrar hacia algo mejor van a poder tomar camino hacia algo muy favorable eso es bueno y por último oh mira van a pasar algún momento que pasionalmente se van a sentir muy motivado eso también es como que viene algo en donde hay que darle espacio a la pasión no solamente al sentimiento sino que también a la pasión que eso genera al placer que eso provoca y a lo excitante que eso tiene que ser entonces por ejemplo no estén comiendo algo por el solo hecho de comer sino que coman algo que realmente les apasiona porque es excitante sentir el sabor de lo placentero que es hacer ese gesto y eso es como realmente algo impresionante ay si comen lo que corresponde se van a ir como él ah no que guapo no sé si lo alcanzan a ver pero en realidad es un hombre bien fornido y muy intenso ya porque este color refleja la intensidad como que van a comer coman ají picante porque eso sigue intenso ya no de verdad el ají tiene unos elementos que ayudan mucho a que la a que la irrigación sanguínea ayuda a que el corazón no sufra de infarto porque porque tiene una capacidad impresionante de vitamina C por un lado y tiene y tiene elementos que ayudan a que todo lo que tiene que ver con la irrigación sanguínea se fluya de manera mucho más distintiva así que por eso los mexicanos por ejemplo usan mucho el ají y también sirve para cabello para el cabello y también tengo entendido que como uno siente un poquito de sufrimiento ese instante de consumir algo con picante automáticamente el cerebro como que lo trata de contrarrestar sintiendo placer posteriormente exactamente y eso hace que también el organismo se limpie porque ayuda que al momento de tomar algo picante uno siente así como como que como que hay una transpiración me enchilé dicen los mexicanos claro y eso ayuda a depurar también la piel ya porque tiene vitamina C pero tiene componente que también al generar esa intensidad en el cuerpo hace que el sistema sanguíneo tenga una irrigación mucho más intensa perfecto Alejandro bueno ya revisamos todos los elementos del día de hoy usted mientras utiliza el código QR para dejarnos sus preguntas mientras más específicas sean mejor porque así las respuestas del tarot también lo serán nos está esperando el numerólogo de Chile Alejandro Ayun y ahora sí estamos dispuestos y bien cómodas ya para leer sus preguntas recuerden tienen que escanear el código QR que están viendo en su pantalla y de esta forma nos hacen llegar sus preguntas tienen que decirnos Alejandro siempre la fecha de su nacimiento también es muy importante el año día lo que pasa es que la fecha de nacimiento siempre ayuda a descifrar y a contextualizar un poco en qué estamos qué energía está hoy día primando o de qué manera se está viviendo ciertas etapas hay momentos en los cuales por ejemplo yo acabo de estar de cumpleaños hace un poco tiempo atrás y ya entré en el número 10 este año y qué implica para mí y eso es interesante a veces a las personas yo les digo a ver cuál es tu fecha y yo empiezo a sacar el número y digo ah por eso te está basando esto 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 por ejemplo en el caso mío que estoy en el número 10 es el número que es el primer número después de que la unidad ya cumplió todo su ciclo del 1 al 9 por lo tanto es el número el número de nuevos comienzos de nuevas etapas de tener que reinventar la vida hacia algo distinto y de empoderarse y posesionarse desde lo mío y con lo mío para poder generar algo verdaderamente favorable ventajoso y auspicioso maravilloso entonces el momento de grandes cambios entonces cuando uno ve una fecha uno dice ah mira tú estás pasando por este proceso o tú vas a pasar por esta situación porque el número que te rige es de hecho yo acabo de terminar ayer el primer calendario numerológico en el mundo porque no existe un calendario numerológico que cada día caiga el número que le corresponde a la persona dijiste que estabas trabajando en eso yo lo terminé ya terminé hay que mandarlo a imprimir lo voy a imprimir y va a estar también vía digital para que cada persona diga ay mira yo nací o sea voy a estar de cumpleaños el día tanto tanto me corresponde este número y en el calendario va a venir la explicación de qué significa ese número para que tenga noción y sepamos porque hay personas de repente que yo le digo hoy tú estás pasando por el número 3 así que prepárate porque va a haber algo que le va a dar un giro y un cambio radical a tu vida puede ser que alguien de tu familia o tú se tenga que operar de algo que va a ser gravitante y que a lo mejor eso le va a dar un giro a tu vida de manera bastante favorable pero tienes que saber aprovechar el momento porque si te demoras en tomar la decisión de no hacer lo que hay que hacer esa enfermedad se te puede transformar en algo mucho más complejo por ejemplo como hay personas por ejemplo que pasan por el número 15 y siempre le digo bueno usted trate de cuidar el sistema hormonal porque por la edad el sistema hormonal le puede pasar la cuenta y puede colapsar y le va a venir una depresión muy grande en fin entonces es súper interesante saber de hecho ya nos están llegando mensajitos Alejandra así que para que alcancemos a leerles todos los revisamos a continuación nos escriben lo siguiente Ale dice hola saludos a todos mi nombre es Mariela mi consulta es si podremos con mi pareja tener nuestra casa propia vivimos actualmente en la casa de mis padres y ambos sentimos que estamos estancados yo nací el 18 del 6 de 1979 mi pareja el 20 del 12 de 1979 muchas gracias y felicitaciones por su programa gracias a ti Mariela por tu pregunta ¿qué le dicen los números Alejandra? los números hoy mira tienen buena numerología ¿sí? sí bien la posibilidad de que eso ocurra o la posibilidad de que eso se dé es como que de aquí a enero antes de mayo del próximo año se concrete o se empiece a materializar la posibilidad de avanzar a que eso se pueda generar en un ámbito bastante favorable sí o sí esto debería ya resolverse solucionarse y materializarse y aterrizar antes de septiembre la razón de por qué no es ahora porque están pasando por un ciclo en que tienen que reacomodar ciertas cosas o tienen que repensar ciertas situaciones o tienen que esperar a que el momento sea el adecuado porque todavía falta algo por definir falta algo por implementar falta algo todavía por por lograr ajustar o por lograr un poco como estar en el terreno adecuado para que eso se pueda consolidar de manera favorable entonces me parece eso de que va a ser posible en estas etapas que yo dije de aquí para adelante vuelvo a insistir que de aquí antes de septiembre a partir de enero para adelante hay situaciones que se van a empezar a generar para que eso se pueda concretar de manera favorable lo único que la vida dice es que es que ellos tienen que ambos porque ambos están en un tema y que es soltar todo aquello que no pueden seguir cargando para arrastrar con lo que a la larga no les permita estar mejor por ejemplo si lo que pasa es que nos queremos llevar este mueble para la nueva casa y la vida dice no es que ese mueble no va a caber allá es que no lo queremos dejar porque este mueble recuerdo la abuelita no pero déjenlo porque ya la abuelita ya fue y el mueble ya no se puede estar pegando el mueble habla de soltar cosas habla de desprenderse habla de incluso también dice de no acelerar ni apurar para no ponerse la soga al cuello porque por querer apurar las cosas de repente uno se compromete por ejemplo en un crédito o en algo que no es necesario después uno dice uy pero por qué lo hice si no era tan necesario si hubiese esperado un poco más no hubiese tenido que hacer esto entonces habla de eso de no acto exigirse tanto ir con calma las cosas se van a dar vayan paso a paso según como se vaya dando lo que se vaya presentando para que todo esto se vaya concretando es muy 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 bueno en el caso de ella que no deje que el miedo la invada en el caso de él que no siga cargando con lo que ya murió porque él tiene como una nostalgia de lo que ya fue como que le ha costado superar por ejemplo un proceso que en algún momento cambió radicalmente o una pena que vivió en algún momento algo entonces como que vive bien pero puede vivir mejor si no sigue pegado a esa historia que en algún momento no terminó muy bien o fue una muerte trágica de algo o un final complejo de algo y en el caso de ella tiene que ver un poco con esto de decir ya pero yo no me quiero ir muy lejos de mi mamá entonces la guía dice no, 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 no usted váyase donde tenga que ir deje que su mamá viva lo que tenga que vivir en fin te da cuenta porque ahí hay un apego a algo que tiene que ver con la mamá hasta inconscientemente a veces entonces se puede estar mejor sí pero para eso hay que esperar que la naturaleza se encargue de ir presentando las posibilidades para avanzar como corresponda pero también ustedes no cargar con el peso de lo que no tienen que arrastrar para seguir avanzando hacia algo mejor porque si no van a llevar un peso excesivo y eso los va los va a estancar perfecto Mariela esperamos que este consejito y estas palabras de nuestro querido Alejandro Ayun te vengan bien en este momento y el mayor de los éxitos y buena energía para ti vamos a conectar igualmente con tus redes sociales Alejandro porque bien sabemos que mucha gente quedó picado picada y quería preguntar también ¿Puedo darle un mensajito a ella? de que por favor durante siete días sin que sea domingo prenda una velita de color naranja y una velita de color amarilla porque esas velitas siempre hacen que todo lo que legalmente yo quiero lograr comprar arrendar o que quiera materializar fluya como tenga que no haya ningún impedimento ni nada que paralice esa posibilidad entonces prenda dos velitas una naranja una amarilla ambas digamos por siete días o sea las van prendiendo hoy día dos mañana dos mañana dos mañana dos siete días menos que sea domingo menos domingo se saltan el domingo y vuelven a y vuelven a completar los siete días ya perfecto ahora sí vamos a revisar las redes sociales de Alejandro Ayun para que ustedes también lo sigan le escriban Alejandro ¿qué podemos encontrar en tu Instagram? en mi Instagram van a encontrar primero el número de teléfono del cual van a poder para poder pedir hora ya y también las novedades que voy a ir de a poco a poco instalando porque hay toda una modificación hay toda una transformación no se olviden que estoy en el número 10 y en el número 10 de la noche a la mañana todo cambia todo agir hacia algo diferente así que estamos en esa y voy a colocar también un aviso o sea unas cositas respecto a las horas usted le ha pasado de repente te ven así como las 12, 12 las 10 voy a colocar información de qué significa cada una de esas horas para que tengan el conocimiento de decir esto quiere decir por eso yo veo que siempre se me repite el 12, 12 o el 13, 13 en fin 13, 13 que así como no como lo que todo el 13, 13 bueno eso es toda la información y mucho más de lo que usted puede encontrar en las redes sociales de nuestro queridísimo numerólogo de Chile te esperamos entonces el próximo jueves aquí Alejandro no solamente nosotras sino que también nuestros televidentes así va a ser así va a ser así que un saludo también para todos gracias también por la participación y por estar de otro lado y gracias a ustedes también por acompañarnos todos los días mañana viernes desde las 8 de la mañana los esperamos por supuesto aquí en tu conexión matinal tengan una linda tarde chao chao cuídense sí el coquiluñe